¿Cómo surgió este interés por investigar los peces y hace cuánto tiempo vienen investigando esto? Bueno, en realidad el interés por hacer este tipo de trabajos de caracterización, de taxonomía sobre peces, a mí me surge antes de iniciar el doctorado. Yo previamente trabajaba con un grupo que es el Grupo de Biología Pesquera Regional, que está dentro también de la facultad, que hace un relevamiento de la fauna íctica en el río Paraná, en todo lo que es el área de influencia de la represa. Y yo comencé trabajando con ellos y ahí empezaron a surgir dudas respecto a la identificación que llevábamos adelante, por ahí las guías de campo no eran completas o veíamos ciertas diferencias entre algunas especies emparentadas y bueno, entonces surge el interés por hacer este tipo de estudios. Después, bueno, empecé el doctorado trabajando con una especie particular y es como que esto fue creciendo un poco más y dentro de mi actual lugar de trabajo tenemos un proyecto en el cual tratamos de caracterizar la fauna íctica de los cursos interiores de la provincia, desde diversas perspectivas, no solamente morfológicas, sino también desde la citogenética y desde lo molecular, desde el análisis del ADN. ¿Y en qué marco se da el descubrimiento de esta nueva especie de bagres? Bueno, nosotros, este trabajo en particular fue en conjunto con gente de la Universidad de Tucumán, con gente de la Fundación Miguel Lillo, ellos, nosotros empezamos a entrar en contacto, a charlar y ellos tenían interés por venir a hacer muestreos aquí a la provincia de Misiones. Entonces, coordinamos una fecha en particular, pedimos los permisos correspondientes y se dio la posibilidad de realizar este muestreo, digamos. ¿Y esto realizaron en el arroyo Tabahí? ¿En qué lugares? Sí, lo realizamos en diversos arroyos. Fueron algunos arroyos de la cuenca del Uruguay, otros de la cuenca del Paraná y la especie esta en particular, el Trichomycterus giterororó, lo encontramos en los saltos del Tabahí, en Jardina América. ¿En ese momento tomaron varias muestras de diferentes tipos de peces? Sí, de hecho, si bien este fue el trabajo que más repercusión tiene, ahora ya salió otra especie que hemos caracterizado, pero que es del río Uruguay, que es otro bagre, un bagre anguila, que se llama Eptopterus mandimbusú, que el trabajo ya está publicado. Por ahí no tuvo la misma repercusión porque no es una revista tan fuerte como la Plus One, pero ya está publicado y hay otro trabajo en marcha, que si bien no es una descripción de una especie nueva, es una cita nueva para la región que también ya está aceptado el trabajo y está para ser publicado prontamente. Claro. ¿Ustedes esperaban ya esta repercusión que tuvo la investigación que hicieron? La repercusión no, en realidad. Fue como... Porque fue muy llamativo, aparentemente, para toda la gente. Fue muy llamativo. Sí, hubo una... En esto hay que destacar también el trabajo, creo que de la facultad, hay un área de prensa dentro de la facultad que fue la primera que, bueno, se interesó por el trabajo, que me llamó con... Bueno, Lara Schüeter fue con quien hablamos y a partir de eso fue como que se fue dando una reacción en cadena y de repente estaba el trabajo en Clarín, en diversos diarios. Claro. ¿Y cuáles son las características de esta nueva especie? Por ejemplo, si vamos a los arroyos, ¿los podemos identificar por una serie de características? Sí. Este bagre es particular porque vive en un lugar muy distintivo, ¿no? Habita las correderas, en lugares donde hay mucha corriente, donde hay piedras grandes. Justamente le pusimos ese nombre porque el Tororo, en guaraní, significa agua que corre y estaba justamente en estos lugares. Claro. Por ahí es necesario mover piedras para poder capturar. No es algo que vayan a capturar con líneas de mano o va a ser muy difícil, digamos. Pero es fácilmente identificable por su coloración, tiene una coloración muy peculiar, esta coloración amarilla con manchas, que la diferencia por ahí es distinta, digamos, de la otra especie que habita en esta región. Y de todas las otras especies que se conocen de este género, es por el número de radios accesorios que tiene sobre la aleta caudal, que tiene 31 a 35 radios cuando todas las demás especies tienen hasta 29. Entonces, esta es la característica puntual por la cual se la puede diferenciar. Por ahí a ojo es difícil verlo porque es un bagre chiquito y para poder determinar eso nosotros debimos transparentar a algunos bichos, someterlos a un proceso de transparentación y tinción para ver las estructuras óseas. Es un poco más complejo de visualizar a simple vista, digamos. Claro. Y una vez que ustedes llegaron a este descubrimiento y ya tienen una cantidad de conocimiento, ¿piensan hacer algo con esta especie, conservarla o por ahí, no sé, hacer un... ¿Una especie de experimento en particular? Nuestra parte del trabajo creo que por el momento llega hasta acá. Yo no me dedico a realizar planes de conservación y es un área muy interesante, pero claramente el descubrimiento de nuevas especies aporta este tipo de conocimiento necesario para que se den estos planes de manejo. Nosotros estamos en una región muy rica, muy diversa y que por ahí no tomamos la conciencia que debemos tomar sobre la riqueza que tenemos en estos momentos. Y claramente que es necesario conservar mucho de eso. Creo que esta información, estos nuevos datos que estamos aportando van a servir para que se puedan diseñar y para que estos planes de manejo se den de un modo más eficaz, más eficiente. Claro. ¿Cuáles son tus proyectos venideros de ahora en más? ¿Vas a seguir en esta línea de investigación? Sí, yo sigo con la misma línea de investigación. Actualmente yo estoy haciendo mi doctorado, así que estoy un poco más abocado a trabajar con una especie puntual, que son los bagres sapos. En realidad yo trabajo con un complejo de especies, o lo que creemos que es un complejo de especies, que son varios organismos muy similares entre sí, que actualmente están clasificados como lo mismo, pero que sospechamos que son cosas diferentes. Entonces yo estoy haciendo un análisis que tiene que ver con la taxonomía del grupo, o sea, con la morfología externa, interna, con aportes de la citogenética y de la genética molecular, para poder dilucidar si realmente este complejo son especies distintas o no, y cómo poder caracterizarlas. Claro. Actualmente estoy un poco más abocado a eso, y también seguimos haciendo algún... Pasa que cuando uno va al arroyo a hacer un muestreo, traemos algunos otros ejemplares que nos llaman la atención, y que el día de mañana pueden llegar a ser, cuando nos pongamos a revisarlos concienzudamente, pueden llegar a ser cosas distintas, digamos. Claro. ¿Y perseguís algún objetivo en particular? Por ahora mi único objetivo es terminar la investigación que estoy realizando para el doctorado. Después, más adelante, veremos por qué camino vamos, digamos. Pero por ahora es ese el objetivo primero.